La Razón. Buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es Quién Tiene La Razón. Y bueno, ayer fue un día crucial, se han jugado varias cosas, varias cartas en el Tribunal Constitucional y hoy sesionó la Comisión Permanente. ¿Y qué aprobó? ¿Qué decisiones ha tomado luego de que el Tribunal Constitucional decidiera no aceptar la candidatura o no aceptar la designación de Gonzalo Ortiz de Ceballos? Bueno, la Comisión Permanente del disuelto Congreso aprobó solicitar un informe legal externo sobre la atribución que tienen para activar la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica esto? ¿Volverían, digamos, a investigar ciertos casos o acusar a algunos funcionarios públicos? Estamos ya con el congresista o miembro de la Comisión Permanente, el señor Mario Mantilla, de la bancada disuelta, la bancada de Fuerza Popular, para que nos cuente un poquito qué es lo que se busca con esta aprobación, porque entiendo fue su propuesta, congresista Mantilla. Bueno, buenas noches, muchas gracias por el espacio. Bueno, lo que se busca más que todo es clarificar un poco, técnicamente, con expertos de derecho constitucional externos, cuáles son las verdaderas funciones que tiene la Comisión Permanente y si la Subcomisión de Acusaciones, que viene a ser parte intrínseca de la Comisión Permanente, deben funcionar o no deben funcionar. Entonces, en ese sentido, personalmente yo le digo, yo lo tengo muy claro, porque el artículo 42 del reglamento del Congreso señala clarísimamente de que la Comisión Permanente ejerce todas las funciones constitucionales durante el proceso ordinario de la legislatura, en los recesos y también en el interregno en casos de disolución del Congreso. Entonces, si el mismo reglamento señala de que ejercemos todas las funciones constitucionales, por qué algunos ministros, y específicamente también el Presidente de la República, en una forma desproporcionada o tendenciosa, ellos pretenden redimir las funciones de la Comisión Permanente solamente a que nos metamos a revisar los decretos de urgencia que ellos pueden emitir en este periodo hasta que asuma el nuevo Parlamento. Entonces, confunden lo que dice el artículo 135 de la Constitución, en el sentido de que ahí dice que el Ejecutivo, los decretos supremos, los decretos de urgencia ponen a conocimiento de la Comisión Permanente para su revisión y a su vez la Comisión Permanente lo pone a conocimiento del nuevo Congreso. Entonces, ellos quieren que solamente nos restringamos a esa función y no analizan lo que dice el artículo 42, donde dice que ejercemos todas las funciones constitucionales, dentro de ellas las que se señalan en el artículo 101. La Constitución, he estado revisando ese artículo, la Constitución es bastante clara y dice que en una situación de disolución del Parlamento, la Comisión Permanente opera y efectivamente va a recibir o va a evaluar los decretos de urgencia, es decir, funciona como una especie de mesa de partes en este momento, no tiene una función legislativa ni fiscalizadora. Si activa usted la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, volvería, digamos, ya en la Comisión Permanente esta atribución fiscalizadora que efectivamente pues tiene el Congreso de la República. Pero, le vuelvo a decir, o sea, aquí tengo el artículo 135, donde precisamente señala ese tema que usted señala. Dice, en ese interregno, o sea, en estos casos de disolución parlamentaria, el Poder Ejecutivo legislamente, decretos de urgencia, de los que da cuenta la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al próximo Congreso. Exacto. Pero no lo está limitando al Congreso o a la Comisión Permanente solamente para que haga ese trabajo, ¿no? Si nosotros revisamos el artículo 101 de la misma Constitución, dice 101, inciso 4, dice, sí, quinto, perdón, las demás que le asignan la Constitución y las que le asignan el reglamento del Congreso. Y el reglamento del Congreso no solamente habla de revisar los decretos de urgencia, sino además habla, por ejemplo... Pero el 101 es en una situación donde el Congreso no ha sido disuelto. No, pero es que no hay distinción, no hay claridad en ese tema. Si nosotros nos... El panorama cambia, congresista, vamos. Si el Congreso ha sido disuelto, las atribuciones de la Comisión Permanente no pueden ser las mismas. Por eso es que la Constitución, en el artículo 134, contempla ya una figura y una atribución que es la de recibir los decretos de urgencia. Es una atribución más. Por eso le digo, y le voy a leer textualmente lo que dice el reglamento, porque la Constitución dice, ¿no? La Comisión Permanente cumple las funciones que le asignan la Constitución y también el reglamento. Y el reglamento, en el artículo 42, dice, ejerce sus funciones constitucionales durante el funcionamiento ordinario del Congreso, durante su receso e inclusive en el interregno parlamentario derivado de la disolución del Congreso. Es decir, no le da ninguna restricción de atribuciones ni facultades a la Comisión Permanente. Entonces, si el reglamento señala eso en mérito a lo que dice la Constitución, ¿por qué solamente quieren que nosotros nos limitemos exclusivamente a revisar los decretos de urgencia que viene del gobierno? O sea, eso está incorrecto. Entonces, en base a su interpretación, usted cree que, en la interpretación que ha hecho de la Constitución y del reglamento del Congreso, ¿usted cree que la Comisión Permanente en este momento tiene una capacidad fiscalizadora? No tanto como fiscalizadora, ¿no? Porque le digo, claro, si interpretamos... ¿Cuál es el objetivo de la subcomisión de acusaciones constitucionales? ¿Cuál sería ese objetivo? Bueno, lo que pasa es que, de acuerdo al artículo 99 de la Constitución, los actos dignatarios, hay ciertos funcionarios que tienen solamente un plazo para ser investigados en el Congreso, que son cinco años. Vencidos los cinco años, ya prácticamente quedarían impunes ante la Comisión Permanente, ante la Comisión de Acusaciones o ante el Congreso, para un proceso de antejuicio constitucional. Entonces, supongamos que llegamos a enero y hay investigaciones que pueden vencer estos días... No, le pongo un ejemplo, un caso determinado. No tengo en este momento en memoria... No, pero si su preocupación, perdóneme, congresista, si su preocupación es justamente activar la subcomisión de acusaciones constitucionales dentro de la Comisión Permanente, porque hay casos por vencer, me imagino que ustedes saben cuáles son los casos por vencer, porque lo que yo quiero entender acá es cuál es el objetivo justamente en este momento de activar esa subcomisión, si es que la interpretación que usted le está dando es la correcta. Y eso se tendrá que evaluar, ¿no? No es que se quiera activar. Le vuelvo a decir, si hay comisión permanente, automáticamente hay subcomisión, porque la subcomisión ya está activada desde que se instala la comisión permanente, porque la subcomisión la designa la misma comisión permanente, porque es un brazo de la comisión permanente. Ahora, usted me dice cuáles son los casos específicos. Justamente a raíz de esto yo les he pedido a los secretarios técnicos de la comisión, que son dos, para que me hagan un informe para el día lunes cuáles son todos los casos porque a mí me han presentado un informe. Y justamente en mérito de ese informe es que se ha pedido esta recomposición de la subcomisión y a raíz de ello esta consulta que se ha aprobado el día de hoy. Entonces, a raíz de ese informe que me han emitido los dos especialistas de la subcomisión es que yo les he pedido que para el día lunes me tengan un informe detallado cuáles son específicamente los casos que están expuestos a plazos de caucidad en este lapso y según ello darlos a conocer porque de lo contrario que hayan esos casos impunes. Entonces, el día lunes yo tengo la información. Y digamos, esa subcomisión, pongámonos en el supuesto de que ustedes aprueban, pese a todas las críticas y vamos a discutir eso y a escuchar otras voces, pero ustedes, vamos, vuelven a activar la subcomisión de acusaciones constitucionales, incluso esta subcomisión se reúne. ¿Cabe la posibilidad de que esa subcomisión cite a excongresistas, a congresistas, a ministros actuales del gobierno? ¿Podría tener esa atribución? Bueno, podría tener esa atribución porque si está activada constitucionalmente y reglamentariamente podría tener la atribución, pero como le digo, prefiero esperar este informe técnico legal que se aprobó el día de la mañana para poder continuar con esta situación. ¿El objetivo no sería entonces? Porque uno puede empezar a sospechar de esa actitud quizá del fujimorismo, de la comisión permanente, de empezar a citar a ministros, empezar a citar a quizá congresistas o excongresistas que han sido incómodos a los intereses del fujimorismo, del aprismo, de los que estén de acuerdo en activar esta subcomisión. ¿Es el momento de hacer eso, la crisis actual? No, pero le digo, mire, pueden haber muchas especulaciones, muchas sospechas, pero yo le soy absolutamente sincero, señor Omar. Este pedido que se ha hecho ha sido de iniciativa propia de los dos secretarios técnicos que trabajan en la subcomisión. Ni siquiera yo se los he pedido. Ellos me han abordado, me dice el congresista, hay este problema, y le pedimos esta recomendación. Me hicieron el informe escrito, y eso es lo que está al lado. Ni siquiera soy pedido mío, ni siquiera yo iba a tener conocimiento. Entonces, por eso le digo, pueden haber sospechas, suspicacias, interpretaciones, pero yo le estoy haciendo otra frente. O sea, eso ha sido iniciativa de los mismos funcionarios. Ni siquiera mío. Entonces, por eso es que se puso a conocimiento del presidente este informe. ¿No es un poco, congresista Mantilla, la pataleta ante una evidente derrota que han enfrentado ayer en el Tribunal Constitucional con la designación del doctor Gonzalo Ortiz de Ceballos, que claramente el Tribunal Constitucional les ha dicho, él no va, este tema lo verá el próximo Congreso de la República, y además de eso les han dicho, ¿saben qué? ¿Y quién se cambia en el Tribunal Constitucional lo decide el propio Tribunal Constitucional y no el Congreso? No, no ha sido por ese motivo, Omar. No ha sido por ese motivo, porque inclusive este informe que me alcanzaron los dos funcionarios datan de la semana anterior, y la semana anterior ni siquiera sabía cuál iba a ser la decisión respecto al señor Ortiz de Ceballos. Entonces, esa tesis o esa teoría que puede surgir por ahí, o ese pensamiento, considero que sería erróneo, sería inapropiado. Porque, como le digo, este informe data de la semana pasada y es por la iniciativa propia del árbol funcional. Y ustedes han aprobado, han aprobado solicitar un informe legal externo sobre esta competencia. Es decir, no lo han asumido como tal de por sí, han dicho, vamos a consultar a los expertos a ver qué nos dicen sobre esta consulta. ¿A quiénes se les va a consultar en principio? Porque, claro, podemos tener opiniones, podemos tener voces a favor, voces en contra, siempre los va a ver. ¿A quiénes se les va a consultar y qué se va a hacer luego de que se consulte, con un sí o con un no? En principio le digo que este informe que me han evacuado los especialistas son especialistas del Congreso, son de personal nombrado del Congreso. Ni siquiera son personal de confianza que uno contrata cuando asume una subcomisión o una comisión. ¿Usted no los llevó cuando asumió la subcomisión? No, no, ellos son personales especialistas del Parlamento. Bueno, ellos tienen su opinión, pero ustedes han decidido igual consultar a expertos externos. Para salir de dudas o de repente reafirmar. Por eso, al consultor externo que decida, en este caso, el presidente de la Comisión Permanente. Entonces, por eso le digo. Es decir, el señor Pedro Laichea va a designar a esos expertos. Me imagino que él tiene que decidir ese tema. Ok, y una vez que él designa a los expertos, y los expertos pongámonos en el caso, que designe expertos que están más o menos en línea con ese pensamiento, y los expertos le dicen, ¿sabes qué? Pedro, sí, la Comisión Permanente sí puede activar la subcomisión de acusaciones constitucionales y tiene tales atribuciones, y puede incluso llamar a los ministros actuales. ¿Se va a activar? Bueno, si el informe es así, hará que ejercer las funciones que la Constitución y el reglamento le atribuyen a la Comisión Permanente y a la subcomisión. No tendríamos por qué rehuir esas atribuciones. Pero qué peso práctico tiene la opinión de los expertos, que pueden estar muy calificados. Pero, perdóname, no sé si esta situación la debería definir el Tribunal Constitucional. Me responde después de una pausa. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!